¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, joder, joder! No se maneja mal el caballo, ¿eh? Los he manejado bastante peores, si digo la verdad Bueno... ¡A mamarla! Voy a coger el... A ver... El largo... Este... Que no he utilizado mucho y no he mejorado nada absolutamente este arma, pero bueno... Por culo... Vamos, 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 vamos... ¡Ah! Pensaba que lo había matado, tío... Ahora se ha caído... ¡Hostia! Tengo ganas de probar el hacha ese que he cogido... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lindo! Lindo, lindo... De mi amor... Abajo el follo, no sé qué pasa A ver ¿Estás bien, brother? Solo los tiros, a ver Vale, uno Que está ahí, no sé si está cagando No sé qué coño está haciendo ese tío ¡Hostia! Ah, ese es mi hermano Uy, 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 uy Vale Este mamón viene por aquí ¡Esconde! ¡Ahí no, tío! ¡Pero quítate de ahí, tarugo! No, chaval, guau, chaval ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Flechas Flechas que vuelvo a tener un puñado Tengo siete, o sea que cojonudo Vale, aquí está este mamón Ya busco por aquí Mira por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! Eli, ¿dónde te has metido? Eli de mi alma ¡Ay, eh! A ver De hecho, es los que comentaba en la entrega anterior Que es bastante más complicado atinarles Y matarles solo de un flechazo Es bastante más complicado, la verdad Pero bueno, probemos ¿Veis? Ya no le he matado de uno ¡Mierda! ¡Y he tirado otra! ¡Ah! ¿Qué vamos a por los caballos? ¡Sí! Vamos, pistolón A ver Aquí ¿Cómo habrá sorteado todo esto Eli? No entiendo Muy bien Vamos Es que me da a mí la sensación Que yo le he estado pensando más en la cura Que en la propia Eli Y no me mola un pelo O sea Es nuestra Debería ser como tu hija ¡Coño! A ver A ver A ver Hostia Hostia Una especie de pueblo De rancho ¿Qué es esto? El rancho El rancho Es nuestro caballo Debe estar ahí Ya Ufff Y me huele a zona de infectados Que tira para atrás esto Zona despejada A ver Hacia aquí no puedo saltar Esto es una casa de Típicos abuelos cebolleta Que estaban ahí sentados en el porche toda la vida A ver ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah! Dios santo De verdad Sí hermano No te Imiscuyas O como coño se diga Bren Pino Vale Nuevo colgante de luciernas Y lo que Se refiere a material por aquí Poquito o nada No he cogido nada absolutamente Menos esta Chapa A ver en esta La cocina Poquito Comida Ratas Y aquí sí No Tampoco Sí Tijeritas Bien Lo tengo lleno Y munición Perfecto Me he vuelto a restablecer Porque ya también comenté Que Había ido bastante más a saco En esta nueva partida Y He vuelto a restablecerme munición Hay momentos que sí Puedo decir que hubiera echado Que he echado de hecho Bastante de menos flechas Y todo eso Porque las he utilizado Ahora he tirado dos A lo tonto Uno dándole al enemigo Y la otra Que le ha tirado al aire No ha dado a nadie Me imagino que se habrá roto Y tampoco he recogido las flechas O sea que En fin A ver Todo lleno Voy a fabricar Vale Y a ver si me puedo hacer Tres cócteles No Para dos Tengo solo Vaya mierda Pero Vale 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 ¿Dónde estás querida Ellie? Solo se preocupaban de esto ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería, me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No jodas, Joel. ¡No jodas! Veo dos entrando. Ya hay más dentro. Me cago en la puta madre. ¿Pero por qué te ha dado esa paranoia? Mira a la pobre Eli, coño. Me ha encontrado en ti alguien. Eli. Voy a hacer este sigilo por ti. La saeta del sigilo. Que viene este tío cabrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se acabó el sigilo Eli. No puedo hacerlo por ti. Madre mía de mi alma. ¿Dónde va esto con un machete? ¿Dónde vas, hijo? Hijo de mi alma. Hostia, pues ahora estoy en la tesitura De coger el machete El hacha me queda No, si, si, me llevo el machete Lo tengo mejorado el hacha, pero me da igual Solo me quedan dos hostias con el hacha, o sea que Prefiero machetear Quitar mano, coño Machetear, todo es empezar Estos mamonazos a cavar Me da igual que me tiréis humo ¿No ves que os veo con mis ondas Hiper catódicas? Ahí viene ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora si voy a poner el hacha Me quedan dos hostias Bien aprovechado, voy a intentar mejorar No, no puedo, ¡ay, ay, ay, ay! Ahora si Tengo el hacha mejorada Vamos a mamar a este Y a ver que coño nos queda por aquí Seguro que quedan más, o sea Bien Casa despejada Vamos con los caballos A ver Despejado Raro que no hayan matado Los caballos O se los hayan llevado ¿Quieres ayuda? Yo puedo Joel, no jodas Sé que no Sé que no Sé que no Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horn. Elí baja del caballo. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Easter, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, decir. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? Qué grande, coño. Sí, señor. Vámonos. Adiós, hermano. ¡Guau! Qué gran historia, tío. Para desmontar tenemos que mantener pulsado. Vale, vamos a echar un rodeo caballín, cabalgando con nuestra grandísima compañera Eli. A ver si veo algo de interés. A ver. Único que si dejo el caballo luego no sé... Bueno, no sé cuánto tiempo vamos a disponer del caballo, la verdad. Pero tampoco me fío en exceso. Vale, ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. C. Ah, terreno central. Puede ser por aquí. Pero a ver, no quiero dejarme todo esto sin echar aunque sea un vistazo rápido. Y tampoco sé si desde el caballo me lo va a marcar, la verdad. O sea, no sé. A ver, quédate aquí. Vale, se llama Calus el caballo. Un gran medio de transporte. Espero que nos dure bastante. La verdad es que no sé cuánto... Eh, bien. Tengo que hacer mejoras medicinales o mejoras de personaje ya. Yo le llamo medicinales porque eso que parece que recogemos, aunque sean plantas, parece una especie de píldora. A veces también lo recogemos en forma de píldora. Porque debo tener bastantes, la verdad. Así que a ver esta garita. A ver si hay algo aquí. O puedo entrar en ella, no lo sé. No, no, por aquí no. ¿Por aquí? Tampoco. Es como la garita del parking, pero no veo la manera de... A ver si... Dándole un rodeo por aquí. No, tampoco, coño. No hay forma de entrar. Bueno, pues nos vamos a ir a seguir camino. No veo nada de interés que pueda recoger por aquí. No, no. Atraxido ali. Bueno. ¡Vamos a ir a la... остановa. ¡Vamos a ir a la... No, no, no. No, no. No, no.